Hijo esta bien, si tu puedes we uuuuuh Falta a su novio we Novio, me daban dos Si, pues es dos Ah si, de verdad De verdad Viste como me lo sintié El wey pensó que me iba a ir corriendo y me regrese Y ¿Brincaste? Si, brinqué Bueno, es que hayan matado a su novio antes Si, mejor no esta por aqui su novio Si, mejor no esta por aqui su novio Estaba ahí escondidillo Si lo viste Cuando pasé Estaba ahí escondidillo en la esquina Cuando pasé no lo viste Era ese mismo wey Ahi viene una camineta o un carro Si, era ese mismo wey Por detrás te va a salir ¿Dónde hay una tienda? Para ir a revivirte ¿Dónde hay una tienda? Para ir a revivirte Wey cayó su novio Si Estaba esperando yo creo El apelo Fíjate Ahhhh llegó otro